Nacido en el año 1918, el señor Juan Cástulo Tuyuchap es un hombre que alcanzó los 101 años de edad. Junto a su esposa, la señora María Chiaque, han vivido más de 70 años una historia de lucha y amor. Don Juan aseguró que el secreto para llegar a esa edad fue llevar una vida saludable, no tenía excesos y señaló que durante su infancia consumía leche de vaca natural. Además, comentó que acercarse a Dios le ha permitido vivir muchos años. Estoy contento, si por eso le dio mi vida cuando yo hablé a Dios, ahora ya me doy cuenta de que sirve o yo mi oración. Su esposa tiene 91 años y también cuenta con una excelente salud. Ella aseguró que a pesar de buenos y malos momentos, han permanecido juntos durante más de 70 años. Pues me siento contento, siempre y siempre lo quiero, siempre lo ayendo, aunque yo no puedo mucho porque yo tarde no veo, pero siempre hago la comida y se lo doy porque como un poquito. Pues ahorita me llevo como 70 años. ¿Y cómo es que ya han tardado bastante 70 años de matrimonio? ¿Cómo es que ya íbamos? Lo aguanté, lo aguanté porque él tiene un genio muy rápido. Pues así pasamos, pasamos un rato así, malo, pasamos bien. Así estuvimos hablando, pasando, hasta ahorita, luchando con mis hijos. Usted le diría a los jóvenes, ¿no? Ahorita ya ve que muchos matrimonios no duran mucho, duran dos años, tres años y se acaban. Se acaban. ¿Cuál sería el secreto? ¿Qué les puede decir a los jóvenes para que un matrimonio dure bastante? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues que tengan ellos paciencia, que se llevan bien con los malditos, que lo atiendan, que todo eso, que lo aman, los dos. Pues sí, así deben de hacer, llevarse bien, portarse bien con los malditos. La pareja disfrutó de un convivio acompañado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Me llamo a su raca y tiene un poco chica. Me dijeron, aquí viven y no pagaré esta.